Si no lo intento 5 veces, no soy yo. No preguntéis. Hello gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es María Casas y hoy vamos a hablar sobre la cafeína. Un suplemento que muchos de vosotros seguro que conocéis, pero todavía existen muchísimas preguntas acerca del consumo de cafeína. Sus beneficios, cómo tomarla, que sé qué ciclarla, que si genera dependencia o tolerancia. Vamos a ver un poco todas estas claves y sobre todo, mi objetivo es que os quedéis con unos beneficios claros que tiene la cafeína sobre sus acciones, cómo funciona un poco y sobre todo aprender a tomarla. Entonces, bueno, vamos con ello. El primer beneficio que tiene la cafeína es que va a actuar mejorando el rendimiento cognitivo y el rendimiento mental. ¿Por qué? Porque actúa sobre unos receptores que se llaman los receptores de adenosina. Y esos receptores lo que hacen es que de forma natural mantienen nuestro cuerpo en un estado de somnolencia, letargo, también ayudan a la sedación. Estos receptores lo que hacen es que tu cuerpo se autorregule porque al final necesitas descansar. ¿Y qué es lo que hace la cafeína? Pues básicamente, según estos receptores, los bloquea y entonces te encuentras más despierto y más activo. Y esto también va a beneficiar en que tú te encuentres mucho más, no solo despierto, sino con más energía. De hecho, la cafeína es el perfecto aliado para combatir el cansancio. Si estás con cansancio, que no puedes con tu cuerpo, déjate multivitamínicos y toma cafeína porque eso es lo que realmente te va a activar físicamente. Pero también a nivel cognitivo, ya que mejora la concentración y la capacidad de retener contenido. O sea, tú cuando tomas cafeína y estás enfrente de unos apuntes, alucinas la capacidad de memoria. Estás como súper motivado y estás centrado en lo que estás haciendo. Es una pasada. Y es algo que es beneficioso porque es que se nota en la primera toma de cafeína, especialmente si eres sensible. O sea, si tú nunca has tomado cafeína en tu vida, te tomas un café y estás como una moto. Y te juro que lo das todo con esos apuntes. Estás estudiando y estás en tu casa dándolo todo y diciendo, buah, esto es increíble, lo voy a reventar. Y va a ser brutal cuando haga el examen. Pues eso, es que es una cosa increíble porque también está implicado la cafeína en una serie de liberación de neurotransmisores que son, pues por así decirlo, mediadores que nuestro cerebro libera y que ayudan a la motivación, al estado anímico, a que estemos más contentos, más energéticos. Entonces, un poco en esa línea, la cafeína va a ayudar a que rindamos mejor, tanto a nivel cognitivo como a nivel físico. Aquí vemos el segundo beneficio que tiene la cafeína. ¿Qué ayuda a mejorar el rendimiento a nivel físico? ¿En qué deportes? En deportes de resistencia y en deportes de fuerza. ¿En deportes de resistencia? Pues tipo maratonianos, corredores de larga distancia, qué sé yo, corredores de montaña. Gente que efectúa ejercicios de una intensidad más o menos moderada, pero durante mucho tiempo. ¿Y en qué ayuda la cafeína? Bueno, básicamente la cafeína lo que hace es que estas personas tengan una percepción más disminuida de la fatiga, es decir, se cansan menos y pueden estar durante más tiempo efectuando la carrera. Y esto es súper beneficioso porque además, como estos sujetos tienen unas fibras musculares muy particulares, que son las fibras rojas, lo que hacen es que oxidan más grasa. La grasa da muchísima energía a estos sujetos y ayudan a que no solo duren más durante la carrera, sino que también ayudan a que oxiden más las grasas, obtengan más energía y por tanto mejora su rendimiento de una forma brutal. Pero bueno, la gente que también entren a fuerza, como los halterófilos, powerlifters o gente que va al gimnasio directamente, culturistas o no hay que ser un pro para beneficiarse de los efectos de la cafeína, puede ser una persona de a pie que va al gimnasio y quiere mejorar su rendimiento, la cafeína te va a ayudar. ¿Cómo? Mediante una serie de mecanismos. Primero, ayuda a reducir la percepción de fatiga, es decir, te notas menos cansado. Pero no solo eso, sino que también disminuye la percepción que tiene tu cuerpo frente al dolor. Ese dolor que sentimos, por así decirlo, cuando levantamos un peso, se ve muy muy disminuido cuando consumimos cafeína. ¿Y esto qué hace? Que al final levantemos más peso, incluso puede llegar a aumentar nuestro 1RM, pensar que si nosotros disminuimos la percepción de esfuerzo percibido y sentimos que tenemos más fuerza, al final una serie de factores hacen que nosotros levantemos más peso del que pensamos que podemos levantar. Y eso es algo que es impresionante y que de verdad que sucede. También otra cosa de la cafeína super positiva es que ayuda a la recuperación. ¿Cómo? Reduciendo las agujetas de una forma considerable. Y esto ayuda a que nosotros podamos hacer más sesiones de entrenamiento y por tanto la carga de trabajo al final de la semana es mucho mayor que si no hubiésemos consumido cafeína. Entonces, no solo ayuda a que entrenemos mucho más intenso y más pesado, sino que también ayuda a que podamos recuperarnos mejor y entrenar más días pesado e intenso. Entonces, doble like por la cafeína. Más cosas. La cafeína también ayuda a la mejora de la composición corporal. Ayuda en procesos de pérdida de grasa y también en procesos de ganancia de masa muscular. Para la ganancia de masa muscular, la cafeína no es que directamente vaya sobre el músculo y estimule la síntesis de proteínas. No, la cafeína lo que va a hacer es ayudar a que rindas mejor durante tus entrenamientos. Al final, entrenes más intenso y generes el estímulo necesario para que tu músculo crezca. Entonces, no es un efecto directo, pero es un efecto indirecto que ayuda al crecimiento muscular. Y luego también tenemos un efecto súper, súper, súper beneficioso y por el que es muy conocido la cafeína. La cafeína forma parte de muchísimos quemadores de grasa por un motivo y es porque ayuda no solo a aumentar el gasto calórico, porque al final, si os dais cuenta, entrenamos más pesado, más intenso, más volumen y más todo, al final gastamos más. Y al final, cuando nosotros queremos perder grasa, tenemos que generar un déficit calórico. Y esto se consigue a través de la dieta y el entrenamiento. Y si estamos potenciando el entrenamiento, la dieta puede ser superior y seguimos manteniendo este déficit que queremos conseguir para perder grasa. Entonces, en ese punto, la cafeína puede ser un perfecto aliado. No solo eso, también está implicada en unas vías que ayudan a reducir el hambre. De esto hablaba en un vídeo en el que os comentaba uno de los trucos más efectivos para ayudar al control del hambre. Os lo dejo por aquí o por aquí o por donde quiera que salga. Y por eso mismo se dice que la cafeína tiene efecto anorexígeno, es decir, que suprime el hambre. La cafeína también ayudará a la pérdida de grasa gracias a su acción sobre una enzima. Da igual que enzima sea, es una enzima que está implicada en otras cosas, en procesos vitales, fisiológicos, metabólicos... Al final, ayuda a la movilización de ácidos grasos, del tejido adiposo, para que estos sean utilizados como fuente energética en otros tejidos, como en el tejido muscular. Entonces, así obtendremos mucha energía, mejoraremos nuestro rendimiento y encima estaremos reduciendo la cantidad de grasa. Estos efectos son un poquito más a medio o largo plazo, pero bueno, oye, bienvenidos sean. Y por esto, la cafeína siempre se encuentra en todos los termogénicos, todos los quemadores de grasa... Y esto es porque además la cafeína tiene un efecto sinérgico muy potente con determinadas sustancias que también se usan en los termogénicos, ayudando de forma conjunta a la pérdida de grasa, mediante diferentes vías, pero al final se utilizan en combinación por un motivo. Eso sí, no vayamos a pensar que ahora que la cafeína es la panacea y es un quemador de grasas, que te tomas una pastilla y de repente tienes un kilo menos de grasa en una semana o en un mes. No, la cafeína al final te ayuda a conseguir todos estos resultados. Es como que te da un empujoncillo de, eh, venga, sigue. Pero no consigue los resultados per se. Lo más importante es que tengas el déficit calórico en caso de querer perder grasa y que sigas entrenando intenso. Entonces la cafeína te va a ayudar en los diferentes puntos. Entonces yo recomiendo personalmente que la utilicéis de una forma muy controlada y en determinados puntos de los protocolos de pérdida de grasa, especialmente cuando estás en esas últimas fases en las que ya estás cansado o estancado, que no puedes más con tu vida, que estás cansado. Entonces yo creo que en ese punto es perfecto meter la cafeína porque de esta forma puedes optimizar el proceso de pérdida de grasa. Como seguro muchos de vosotros estáis buscando ya cómo comprar cafeína y cómo tomarla, os voy a explicar cómo consumirla de forma adecuada sin liarla parda. Bien, porque la cafeína tiene una serie de inconvenientes que os los diré ahora más adelante. Básicamente la dosis que se tiene que consumir es de 3 a 6 miligramos de cafeína por kilogramo de peso corporal al día. ¿Qué es lo que pasa? Que la cafeína tiene un problema y este problema viene asociado con la tolerancia. Es decir, cada vez necesitas más dosis de cafeína para conseguir los mismos efectos que consigues inicialmente, especialmente sobre el rendimiento deportivo. Entonces, si tú quieres notar la misma activación y la misma fuerza y esa sensación tan motivadora a nivel cognitivo y a nivel del rendimiento en el gimnasio, es necesario que vayas aumentando la dosis de forma progresiva, no porque sea necesario, sino porque tú vas a notar que poco a poco esa cafeína ya no te hace el mismo efecto. Pero mi consejo es que seamos inteligentes y que no abusemos del consumo de cafeína. Para que no se genere esa tolerancia, una estrategia muy inteligente sería utilizar la cafeína cuando realmente sea necesaria. Por ejemplo, cuando vayamos un día al gimnasio y tengamos que hacer un récord personal. Cuando tengamos que afrontar un día de estos que dices, es que menuda matada me voy a levantar a las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche no vuelvo a casa y va a ser una reventada de día. O por ejemplo, cuando no habéis dormido bien una noche y os afecta muchísimo y os levantáis súper cansados. En ese tipo de situaciones es interesante utilizarla. Como os he dicho, en la pérdida de grasa la cafeína tiene un papel súper importante y aquí se puede utilizar en dosis más bajitas, comenzar con dosis más bajitas e ir incrementándola de forma progresiva. Porque en esta situación sí que es interesante meterla de forma continuada. Pero, para que no suceda esto de la tolerancia, que va a suceder, lo que podemos hacer es llevar a cabo un proceso que se llama descarga de cafeína. Que esto ayudará a que recuperemos otra vez esa sensibilidad y que nos haga más efecto la cafeína cada vez que la tomemos. Que eso es lo que importa y lo que nos interesa. Entonces, ¿cómo se hace la descarga de cafeína? Muy sencillo, tres pasos. La cafeína, importante. Nunca hagáis esto, o sea, nunca dejéis de consumir cafeína de golpe porque tiene muchos efectos secundarios porque tiene el denominado síndrome de abstinencia. Y real, ¿qué sucede? Dolores de cabeza. A mí me pasa muchísimo. Náuseas, vómitos, malestar general, un cansancio terrible, irritabilidad, te pones de mal humor, o sea, estás inaguantable. O sea, no puedes con tu vida. Entonces, para evitar todo eso, lo que tienes que hacer es realizar la descarga de forma progresiva. Entonces, el primer día, del primer al tercer día, lo que vas a tener que hacer es reducir la dosis de cafeína que estás tomando al 50%. Después, en los tres o seis días consecutivos, lo que vas a hacer es reducirla al 25% y luego de ese día, de este sexto día consecutivo, después de la primera fase, en adelante, hasta 15 días como mínimo, tienes que hacer un consumo de cero cafeína. Entonces, cuando ya pasen esos 15 días, puedes volver a retomar dosis pequeñas de cafeína. Pero yo insisto, si vosotros queréis aprovecharos del efecto de la cafeína sobre el rendimiento, yo os recomiendo personalmente que de verdad la utilicéis de forma muy puntual para que no se generen estos fenómenos. Además, si estáis pensando en que no queréis consumir cafeína en pastillas, siempre podéis consumirla de otra forma. De hecho, es que la cafeína se encuentra hasta en el chocolate. Se encuentra en el guaraná, se encuentra en el café, se encuentra en el té, porque sí, la teína es cafeína. En fin, que se puede encontrar en muchos sitios, en bebidas energéticas, como Red Bull o Monster. Entonces, tened en cuenta siempre esto a la hora de consumir cafeína, porque si vosotros estáis tomando una dosis en comprimidos y luego os tomáis un café y luego a la noche salís de fiesta y os tomáis un Monster, pues tened en cuenta que estáis sumando más cafeína. También muchos pre-entrenos tienen cafeína, en fin, o sea, mirad bien las concentraciones que os estéis tomando al día de cara a sacarle el máximo partido y no pasaros de la cuenta de cafeína. Porque hazte caso que cuando te pasas de cafeína no se pasa nada, nada bien. O sea, yo personalmente una vez me pasé y lo pasé terrible, o sea, es como, no sé, es una sensación súper extraña, pero no te sientes ni activado ni motivado ni nada, es todo un infierno. Te haces como una pelota y yo me acuerdo que estaba en una silla sentada mirando a la mesa, porque me acuerdo que estaba en un congreso y estaba mirando a la mesa. De lo mal que estaba, o sea, era una sensación que no recomiendo a nadie, entonces cuidado con eso. En este punto también me gustaría decir, no todo el mundo puede consumir cafeína. Hay personas que tienen problemas cardiovasculares y respiratorios que impiden el consumo de cafeína. Entonces, antes de consumir cafeína, consultarlo con un profesional médico que os ayude y os un poco dirija. Generalmente la cafeína la puede usar casi todo el mundo, mientras tengas más de 18 años, bla, bla, bla. Pero, o sea, si eres una persona que tiene algún tipo de patología concreta, deberías consultarlo con tu médico a la hora de meter la cafeína, porque además puede interaccionar con algún fármaco, en fin, que esas cosas tienes que mirarlas siempre con el médico. Bueno chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado y sabéis, una manita arriba que siempre os agradece. Suscribíos, maldita sea que no os cuesta nada, dadle a la campanita para que YouTube os avise. Y si queréis aprender más conmigo, recordad que os dejo aquí mis usos de formación online, usos de más información para ganar masa muscular y para perder masa. También os dejo el vídeo de asesoría, todo aquí en la cajita para acceder a la web. Y hasta entonces nos vemos, un besazo, chao.